Vuelven entre Notas musicales De pentagramas que no dibujé Viajan por el aire Viejas canciones Antiguos versos Ahora vuelven a ver la luz No era mi talla en la tarde Regresé Y ahora tengo que contar Que no sabía Regresé Y ya lo dije en aquella ocasión Bien sobre mí Aún corre en mi interior No sé qué Cada vez que oigo aquella canción Creo que fue a llenar Cuando esperaba Que tu mirada me dijese Que encontré A mil kilómetros de aquí La inspiración Me juré Que mi guitarra Nunca más Volvería a emudecer Mientras yo brindé Sin champán Sin caros lujos Y demás Podéis el placer Que sirve El rock and roll Regresé Y ahora tengo que contártelo otra vez Regresé 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 Y ya lo dije en aquella ocasión Bien sobre mí Bien sobre mí Regresé Regresé Contén Regresé Escucha Regresé Ya lo diamond Perca Regresé 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 No eti